Y le quiero mandar un gran saludo a la gente de Chimbote que está viéndonos por Willax Televisión, Señal Abierta Digital, por Movistar, por DirecTV, por Claro TV, por Vez Cable. Y un abrazo a mi amigo Juan Carlos, el ruso Zubzuc. Yo lo conocí a Juan Carlos cuando recién llegaba a ser arquero de la U. Me lo presentó Papelito Cáceres. Y Juan Carlos recién llegaba al Perú, él había sido suplente de Racing Club. Pegringo, inmenso, recontravaliente, achero, que tapaba con la cara, tapaba con el pecho, no le tenía miedo a nada. Ahora sigue trabajando. Él se dedicó al tema pesca, hizo una linda familia, su hijo también es futbolista, su señora. Hicieron Perú. Entonces Juan Carlos invierte su plata, bien ganada en el fútbol, en un restaurante. Hace su parrilla gaucha. Un restaurante, más o menos grande, importante para Chimbote. Y no lo dejan abrir para el delivery. No entiendo por qué. Es de la alianza. Es un absurdo que dejen abrir a todo el mundo. Por su caso, si Juan Carlos Zubzuc no cumple con una regulación sanitaria, que no lo dejen abrir. Si no tiene su propio delivery, que lo dejen abrir. No lo dejen abrir. Si no puede atender a la gente del barrio. Es bajo su cuenta y riesgo el tema del delivery. Él verá si vale la pena abrir y gastar el costo fijo de su parrilla. Pero por qué no lo dejan trabajar al ruso. Vámonos a Chimbote. Buenas. Hola, Philip. Te saludo a Juan Carlos Zubzuc. Para saludarte y a la vez saludar al pueblo peruano. Y para comunicarte que estamos esperando que nos habiliten para poder dar delivery. Nos parece extraño que el resto del país no pueda estar dando ese servicio. Y tú verás que nosotros contamos con un restaurante grande y como nosotros seguramente hay muchos. En este momento estamos esperando que nos dejen atender al pueblo, aparte del pueblo, para que no salgan a la calle. Y de esa manera no se aglomere más gente en los supermercados y en los mercados. No lo hacemos por la parte económica, lo hacemos también por ayudar a las familias que laboran aquí y que están directamente y a los indirectamente que también dependen de ellos. Así que estamos esperando que nos den la luz verde para poder trabajar. Seguramente el gobierno está esforzándose mucho en buscar la solución para esta pandemia. Y ojalá que podamos ayudar en algo. Trabajando por el pueblo y para el pueblo hace más de 20 años ya. Somos una empresa muy conocida que cumple con todos los parámetros para darle servicios a la población acá de Nuevo Chimbote y a las personas que puedan pasar para el norte o para el sur. Estamos implementando todo, estamos prácticamente listos, estamos esperando nomás la resolución para que el resto del país también pueda dar este servicio que es el delivery. Y próximamente el servicio normal de restaurante con restricciones de espacios. Pueden ver que nosotros ya estamos listos y bueno, seguimos capacitando al personal ya que todavía no podemos abrir. Muchas gracias, Filip. Ruso, querido papá, hombre que nació en Misiones, Argentina, es un pueblo fronterizo de Argentina, que hay cataratas, no es cierto, pura agua, pura vida, puro verde. Y Juan Carlos decidió venir al Perú a ser patria, a ser familia acá. Qué bizcarra de alianza que, o es amor inútil, hazte una. Dices amor a que cinche la U, por ese te has reído de chivolo de pelado. Él se ponía la cara en la pelota. Lo que está, su restaurante por si acá, no es una fondita. Yo podría entender si me dicen, no, el restaurante este no tiene las condiciones sanitarias. No, su suc no tiene para la moto, para el delivery. Él mismo se va a poner a repartir, su señora repartirá. Ese es su costo, su riesgo. Él está pagando a la gente. Es un empresario peruano, nacido en Argentina, Juan Carlos. Le está pagando a la gente. ¿Qué cosa quieren que vote a la gente y que quiebre? ¿Qué cosa tienen en la cabeza? Oye, pelados, amor, hazte una. Él también es cinche la U. O sea, de repente ese es el argumento. Pero todo está mejorando para bizcarra. Quien chimbote, todo el mundo lo quiere. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.